Presenta MED Park, apartamentos de calidad con exoneración de impuestos. MED Desarrollos, más cerca de tus sueños. Ahora, como muy bien decía Valentina, vamos a ver qué va a suceder a partir de las próximas horas sobre el territorio nacional. Para mañana, sábado, tiempo inestable en las primeras horas en gran parte del país. Luego del mediodía la situación comienza a mejorar. 27 grados la temperatura máxima promedio y una mínima de 15 grados. El domingo, tiempo bueno en todo el territorio nacional, buen brillo solar, las temperaturas 27, 28 grados promedialmente y una mínima de 15 grados. Y el lunes comenzamos la semana con buen tiempo y con temperaturas bien veraniegas, 28 grados la máxima y 16 la mínima. Así que a disfrutar este fin de semana y recuerden, hoy al mal tiempo, buena cara. Presentó MED Park, apartamentos de calidad con exoneración de impuestos. MED Desarrollos, más cerca de tus sueños.